Música Bienvenidos al programa del lunes De la vida moderna Y un fuerte aplauso para David Blancano Clavada, la presentación clavada Está prohibido eso ya Hay un chaval que ha sacado la bandera de Modernonia Que ya no se puede, eso es como la bandera del águila Eso es inconstitucional Es inconstitucional Además es un chaval que lleva la camiseta de almendrero de Doraemon Este chaval está a todos los productos alternativos de comedia Yo traigo una camiseta de vengamojas también Almendrero de Doraemon Almendrero de Doraemon ¿Es así la canción? Es así, sí, sí Pero bueno, no vamos a hacer esto, es otra cosa de otro programa El cabrón de Xavi vino de público a la lengua moderna el otro día ¿Sin avisar? Sin avisar Joder, qué tío Y concursó Así, ¿eh? En el concurso cutre Qué tíos, es que son de traca Llegó a concursar ¿Y ganó? Es que eso ya es spoiler Perdón Bueno, vamos a ver A las 7 de la tarde la respuesta Hoy hemos empezado tarde por mi culpa Hoy por mi culpa en concreto Normalmente no lo suele ser Por mi culpa Por mi gran culpa Por mi gran culpa Por mi gran culpa Y entonces hoy me he comprometido Con el resto de órganos de dirección del programa Que son mis huevos Como ya hemos dicho otras veces Ah, vale Tú y tus huevos Efectivamente Aquí hoy hay que hacer dos programas de 27 minutos Pero pasa que a sus huevos Sus huevos les llama Héctor y Nacho Yo les llamo Belan Sebastián A los míos ¿A tus testículos? Belan Sebastián Sí, Belan Sebastián Yo Canovas y del Castillo Yo, Rivera y Casado Vamos a ver Hoy he pensado hacer los dos programas de 27 minutos clavados Venga, vale Para que esto sea dinámico Porque la gente ha esperado aquí media hora Os pedimos disculpas por haber estado aquí Viendo una pared Podemos nombrar Alguien que nos vaya avisando del tiempo No se falta No, el reloj Ah, el reloj La vida Nunca se me olvidó ocurrido El aparato medidor del tiempo clásico Estos millennials tienen soluciones para todo Sí, sí Entonces, vale Un par de cosas para que se intenten empezar Primero Es que no quiero estar siempre diciendo cosas de aquí de Madrid Porque parece muy centralista Pero para gente de provincias también vale Porque hay gente de provincias que de pronto quiere venir a la capital A ver cómo es la civilización Bueno, de hecho así sucede, ¿no? Seguramente aquí haya más gente de provincias que del propio Madrid ¿Quién hay de Madrid aquí hoy? Bueno, sí, la mayoría ¿Y de provincias? Y de provincias el resto Bueno, más o menos, ojo, ¿eh? Hay una chica que no ha levantado las manos Ni para una ni para otra Será de Guinea ¿Quién ha sido? No es ¿Quién no ha levantado la mano? Tú Ya, ya lo sé Ya, uy, ¿por qué no has levantado la mano? Ah, porque no te gusta participar en cosas Vale, vale, vale Vale, vale A lo mejor Digo, a lo mejor Porque es de campo, no es ni de provincias Es de campo Claro, a lo mejor es de Cataluña No es provincia Vale, es de campo Es del campo, es que los del campo, ¿verdad? Pero es de campo No es ni provincia ni capital Puede ser de la capital, de provincias o de campo Eso es Vale, pues quiero avisar de una cosa que puede provocar Esto es la típica cosa que luego provoca un día un accidente A ver No es de bicis ¿Qué pasa? Ale, llama al alcalde Oh, al nuevo Ah, claro, al nuevo Almeida Es que pasa una cosa que Creo que con esto puedo hacer servicio social Porque hay un semáforo en Plaza de España Sí Que puede provocar atropellos y muertes Ah, pero sí, yo Ya, eso lo ha puesto Vox Vale Claro Ahora que viene el orgullo Es que han negociado Cuando pasen por el orgullo, por aquí Spontiak Ah, sí, estaban preocupados No, no, eso lo ha puesto Vox Es cosa de Ortega el mismo Sí, sí, sí Es una trampa Es un cebo Claro Luego vienen los autobuses turísticos y les atropellan Es justo ese Es que es justo ese semáforo Lo único que pidieron con Almeida para pactar fue eso Al menos un semáforo que Al menos un semáforo, señor Donde nosotros podamos hacer cosas fascistas Pues es que ese semáforo Es que es muy sencillo el tema Pero creo que con esto es que no hay ni risa aquí Es un semáforo que está mal orientado en una curva Entonces los coches, cuando se ponen rojos Se meten al paso de cebra Y yo pensaba que es que la gente va loca Hasta que el otro día fui yo también en coche Y casi atropello a un yayo Porque no se ve Porque, ah, y la maniobra está Hay solo que girar el semáforo 35, 40 grados a su izquierda Pues hazlo tú, hazlo tú Hazlo tú Solo con esa maniobra ya estaría solucionado Con girar el semáforo Vamos, un día lo giramos Habría que ir a girarlo Es que un día va a haber un atropello Hemos bajado objetivos, ¿no? De sacar a Franco del Valle de los Caídos A girar un semáforo A ver si terminamos la temporada girando un micrófono Y ya cada uno Un semáforo Hay que ser realistas Vamos a ver Pero es que Franco ya está muerto Y aquí se puede evitar una muerte O alguien que se quede tolis Bien, bien Se puede evitar un echenique Es verdad No es tan épico pero es más práctico Eso es Es el semáforo que está Es un servicio a la sociedad Es un servicio a la sociedad Hay que girar el semáforo de la Esquinilla Que baja de Princesa Y gira para la derecha Sí, sí, sí Antes de coger la envía 35 grados para la izquierda Ya lo tienes medido Lo tienes ya medido Está medido Y fui anoche cuando no había gente Con una escuadra y un cartabón Vestido de ninja Con 35 grados Está bien Porque entran los autobuses a Buco Giran y se meten todo el morro Y de pronto entra un yayo mirando Instagram Claro Y lo deja tonto Bueno, pues eso hay que mirar O a Carmena Imagínate Manuela Atropellada por su propia Atropellada por el propio semáforo Entonces, ¿tenemos el teléfono de Almeida? Volaría llamarle ¡Alcalde! El semáforo Vale, solo quería decir eso Hay que moverlo Álex, ¿en la SER tenemos algún programa así Con quien podamos ponernos en contacto De servicio público? Ser consumidor Ser consumidor Ser atropellado Ser atropellado Imagínate que lo de Madrid Central se mantiene Pero se hace tan bien Que ya se despeja tanto Madrid Central Que queda una zona perfecta Para atracadores Quiero decir Porque no hay nadie Hay tan poco tránsito ya Que es ideal para cometer el mal Para saqueos Como el centro de Los Ángeles de noche Eso es Eso es Y que atraquen a Carmena O sea, que muera de éxito Foda, tía Vale, eso es lo que iría a contar Un chaval me ha dado Llegando aquí Me ha dado un chaval por la calle Una serie El guion de una serie Ah, techo, toma Una biblia La biblia de una serie Ok Y bien Para que la muevas tú Para que la mueva yo por donde veas Por lo visto hay traficantes de eso ahora Sí Hay gente que está moviendo La biblia de una serie Un momento Pero por qué te sale también Por qué te sale Hombre, son muchos años En el parque del retiro por la noche Ya, pero Pero es que te sale el Que parece que se ha pinchado una rueda Hostia, pero ¿Estáis escuchando la potencia del labio? Claro Esto solo lo oye ¿Coque? A ver si te vas a marear Lo puedo hacer A ver si me mareo y me muero Lo puedo hacer en un tono Que solo escuchen los jovencitos confusos A ver Yo lo escuchaba A ver, no Por eso Claro, por eso Ah, vale Hay chavales que se les han levantado las orejas Como un Doberman Vale, pues con esto te he dicho Coque, está guardado el silbido ese El psst Perico, perico Yo animaba así cuando la vuelta ciclista Ah, vale, vale Psst, perico, perico Qué susto me he llevado Claro Vale, pues yo creo que con esto podemos empezar el programa Es el número 564 El tiempo parece que no corre Por este programa Sí Porque han pasado seis tempor... Cinco Cinco temporadas Es verdad que parece que no corre Y seguimos con lo mismo, ¿eh? Igual Con la broma, las pistolitas, los semáforos Siempre dijimos Vamos a ver si para otra próxima temporada Lo hacemos distinto Y no Al final no Al final la gente se ha tenido que comer las mismas mierdas Implicaría dejar de ser idiotas Claro Y eso es muy difícil Están nuestros genes Esto es La Vida Moderna Gracias a todos por venir Esto es La Puta Serena Un aplauso para Coque Dale y empezamos All right, un día más ¡Bravo! 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 Hola, soy Vicente del Bosque Hola, soy Vicente del Bosque Sí, hola Soy Vicente del Bosque La Vida Moderna Hola, buenas noches Le atiende Don Héctor Se despertó el niño Se despertó el niño Que vamos loquísimos Se había dormido Hoy hay Se había dormido Perdón Perdonan los padres Recordemos que hoy hay un bebé Posiblemente el bebé más pequeño Que ha venido Sí, de los más jóvenes Está recién desprecintado Está Está en garantía Está El unboxing acaba de hacerse A ver, a ver El hilo El cordón el umbilical Todavía está Sí, sí Molaría que ya alguien venga Recién parida Bueno, vamos a ver Estábamos diciendo Que es que hoy hay que hacer 28 minutos justos Venga, va Con lo cual Nada, sin transiciones Nada, directamente Venga, directamente Esto es La Vida Moderna Desde el programa 564 Aquí está Ignatius Voy a decir Héctor 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 Por antonomasia Dios, qué dinamismo El dinamismo El otro día Hablamos Creo que en mi sección No sé si fue en mi sección O surgió así Porque sí Que a veces surge Que a veces surgen las cosas Y surgió Que ya era hora Que surgiera el programa Hablar de nutrias Hablamos de nutrias Sí, sí, sí Que todo el mundo Se fija en las focas A la hora de apalear Y las nutrias De crías Y nadie se acuerda De las nutrias Y quiere apalear las nutrias Exacto Ese bicho está sin apalear Como nadie quiere su piel Para hacer nada La nutria está ya a su rollo Y a su vida Y nos parecía un animal Echamos un ratillo Hablando de nutrias No sé por qué Porque es un animal Que da para vídeos muy cookies Para vídeos muy graciosos Porque una nutria Nadando de espaldas Dice Uy, qué cosa más graciosa O una nutria Comiéndose un pez pequeño Un pez chiquitín Comen peces pequeños, ¿no? Comen todo la nutria Otro animal se llama La Marta, ¿no? Marta Sí, pero Marta Es de campo Pero no son similares No A ver, si las ves disecadas Sí Pero en su ambiente no Porque la nutria está en el agua Y la Marta está por ahí En el sotabosque Ah, vale, vale O sea, no comparten el mismo hábitat No, exactamente Vale Tiene un componente cookie La nutria La nutria sí, hombre O sea, la ves la nutria Y luego es una hija De la gran puta O sea, es de los animales ¿Qué más engañan? Es la que está encima Es el lobo del río Hombre, claro Está en la cima De la pirámide trófica Es la pirámide O sea, la nutria come todo Sí, sí Todo El nombre técnico es Lutra, lutra Lutra, lutra Y en inglés es Viver, ve a ver No, otter Otter ¿Y ve a ver qué es? Castor Ah, vale ¿Y cuál es la diferencia? Pues la especie Es una especie distinta ¿Otra especie distinta? Es otro animal La cola Tienes ganas de marear, joder Yo veo a una nutria A una Marta Y a una... Y a un... ¿Esa? A un castor Y a una castor Y bimba ¿Qué quieres ir? No me estoy con presentaciones No, no, no Hombre, a ver Se parece un poco El castor y la nutria Pero no Sí, hombre, se dan de la misma familia Supongo, lo voy a ir buscando Primo Lejanos Cuidado porque muy poco tiempo después Dos días después de que nosotros hablásemos de la nutria De lo cuqui es Que luego es una poca hija de puta y no sé qué Nos encontramos esta noticia en el país La nutria Oh Entra al centro de Madrid Surcando el Manzanares Hostia, a Madrid central, ¿eh? Claro De momento a Madrid-Río Pero lo siguiente ¿Por qué? Porque Carmena decidió abrir las compuertas del río Y que el río Que siempre había estado estancado Y no sé Que fluyera La propia Carmena La propia Carmena Personalmente Y me dijiste Carmena ahí desde el puente Segovia ¡Abrir las compuertas! Tenía Por si llegaba a la derecha tenía un plan Exacto ¡Madrid las nutrias! Madrid con salida al mar por si acaso Y entonces Es verdad que ha vuelto Hay gaviotas Incluso el Manzanares Ha vuelto a haber especies Sí, hombre Que son las propias de Manzanares Y una nutria Se ha naturalizado de nuevo Se ha naturalizado Y de repente han visto Primero encontraron las caquitas ¡Oh! De la nutria ¡Oh! Y luego ya dieron un día A la propia nutria A la nutria En Madrid Y tenemos, creo, al teléfono Por el Manzanares Al señor Que vio Al señor nutria Molaría Hola, señor nutria No, al señor que ha visto a la nutria Y la fue siguiendo La fue siguiendo Hasta el Vicente Calderón Pero qué, pero, pero Pero qué embudo el señor Sí, no creo que Bueno, que nos lo expliquen Un stalker Un stalker de nutria Tenemos al avistador de nutrias Francisco José García Al teléfono Un fuerte aplauso, por favor Hola, Francisco José Hola Hola, muy buena Estoy un poco abrumado con esto No me imaginaba yo como metodología Esto de perseguir a la nutria buceando Hombre, pero Porque la nutria se echa al agua, ¿no? Claro Las nutrias, sí Están en el agua Pero andan por tierra mucho más De lo que pensamos Otros bichitos en Extremadura Se hacen 5 o 6 kilómetros Joder Entre charcas Para buscarse O sea, que sí que tiene que ver más Con la Marta De lo que yo he dicho Bueno, son muy célidos Son de la misma familia Son muy célidos, claro Vale, vale O sea, que también es un animal terrestre Antes de perseguir a la nutria ¿Qué cosas perseguía usted? En la vida, en general En la vida Desde la adolescencia, dices Sí, bueno Siempre son objetivos O sea, antes de decir Venga, ahora a por la nutria ¿Cuáles fueron los objetivos Que usted fue cumpliendo antes? Yo, bueno Básicamente Como casi todos los biólogos Que trabajamos en campo Con especies Tenemos un punto friki Ah, perdón Pido disculpas Pensé que usted era un vagabundo Bueno Tiene La vida de biólogo Tiene en España Un cierto componente de vagabundo Nos vamos a engañar Uno empieza a rascar Bien ahí Oye, Francisco ¿Cómo fue lo de Venga, vamos al caso ¿Cómo viste a la nutria? ¿Qué estabas haciendo? Pues fue casualidad O sea, nosotros Habíamos que había nutria Porque tú lo has dicho bien Ya hace tiempo Que habíamos visto Los excrementos Con los que marca el territorio ¿Cómo son? En tu tierra, David Sí Hay mucha nutria Hay mucha nutria Siempre Sí, sí, sí Sí, sí Pues los excrementos son Están llenos de espinas De peces De huececitos De ranas Y tal De que comen La mierda espinosa Una mierda espinosa Que además Curiosamente No huele mal Toma La nutria Tienen unas glándulas especiales Que perfuman la caca Junto al ano Sí Con un olor A ver Esto yo lo cuento muchas veces En la charla La nutria es guardiola Cuando la gente Cuando la gente se perfuma Y se pone perfume Es flipante Porque te hacen ducharte La sociedad te hace ducharte La sociedad te obliga Para luego Estoy de acuerdo Para luego Ponerte un perfume Que está hecho con glándulas De buey almizclero Por ejemplo Es verdad Es verdad Dices Vale Me quito mi olor Y me pongo el de un buey O sea No sé hasta qué punto Esto es Pero la nutria ¿Por qué perfuma su mierda? ¿Usted de qué se queja aquí? ¿De que no hayan comercializado Lo de la nutria? No, no Lo de la nutria Se comercializó en tiempos Igual que el aceite de castor Que decías antes Que el castor es un roedor No tiene nada que ver Con la nutria Está feo Cuando no hay castores Hablar más de ellos Ahora no hay ningún castor No creo que sea el tema Si entrémonos en la nutria Por favor Bueno Entonces Que ha sido vista Por el puente de los franceses ¿No? Fue más o menos Las primeras veces Que detectamos nutria Sí Pero bueno El otro día El bicho andaba ya Andaba De pie Se puso de pie Se ponen de pie Para vigilar Desde lejos Sí, en tierra Joder Es que son bichos muy completitos Un nutre de pie Tienes que ser graciosísimo Es muy gracioso Y se pelean Los bichos Bueno, las nutrias Son más de jugar Son bichos inteligentes ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? Pelean poco Y dedican mucha parte del tiempo A jugar A los sims A pescar Básicamente Como que pescan Pero bien No como nos Vale, Francisco Por ponernos ¿Juegan a pescar? A lo que se dedican Vale, vale Efectivamente Practican Por ponernos Se juega a hacer Más espadas Es que tampoco dan para Te acuerdas los cerdos Que le daban una pelota Y sueñan con comer Que por ponernos en un caso Siempre en Asturias Se dice en la prensa ¿Qué hay que hacer Si te encuentras un oso? Por ejemplo Eso es En Barcelona bajan los jabalíes ¿Qué hay que hacer Si te encuentras un jabalí? El madrileño La madrileña El residente de Madrid Que se encuentre en una nutria ¿Cómo debe actuar, Francisco? Pues Simplemente Disfrutando de verla Que no es fácil ¿Por qué? Disfrutando de verla O sea, no es agresiva ¿Qué postura recomiendas Para disfrutar? Mira, esto me lo preguntaba Un periodista el otro día Y me preguntaba Si me encuentro una nutria ¿Qué es lo que tengo que hacer? Digo, mira Lo primero es no intentar tocarla Como a cualquier bicho salvaje No les gusta Que les acaricies Ni, como decían Te muerde los ojos Ni a favor de pelo Ni a contrapelo No hay que acariciar nunca La boca contrapelo Es una experiencia cómica ¿Cómo interactúo yo Con la nutria, entonces? Nada Unos prismáticos Y a ver la distancia Ahí es difícil Que surja el cariño Claro Ya, ya No, Roce mejor que no Esto Hace unos años Salió una noticia En el periódico De un Un cazador ruso Un ruso Que se había encontrado Borracho Un ruso Y os puedo mandar El recorte de periódico Mándonoslo a recortes A roba cadenaser Borracho Que había intentado Violar un mapache ¿Qué? No, hombre El mapache Le arrancó el pene De un mordisco Que el mapache Y no sería el revés Es que siempre hablamos mal De los rusos borrachos Pero hay que hablar De los mapaches Rusos borrachos Te podría No sé si el mapache Estaba sobrio o no Pero Te podría decir Que hay varias anécdotas De este tipo Con cazadores rusos Alcohol Y animales salvajes No sé qué fijación tienen Escriba un libro Una cosa lleva a la otra O sea que en principio La lutra lutra Es mejor dejarla Que ella camele Como camele Exactamente Efectivamente Pues Francisco Muchísimas gracias Sigue así Me encanta esto Si ves alguna nutria Más de cerca Nos la mandas Por favor Alguna foto Alguna foto O sea graba un vídeo Si ves un ruso borracho También No sabría Dónde se mete La pobre nutria Con vosotros tres Bueno Estará en el Vicente Calderón Claro Claro Es que ahora eso Está para las nutrias Igual está en la taquilla De futre Seguramente Un fuerte aplauso Francisco José García Muchas gracias Gracias Francisco Muchísimas gracias a vosotros Y entonces A lo que iba Por ya Por rematar la sección Hay que llamar a Francisco Otro día Para ver si hay algo Que ha visto más nutres Está muy bien Es cuidado Con los animales cookies Que luego no lo son Eso es Te acuerdas que hablamos mucho En las primeras temporadas Que nos hacía mucha gracia Y casi basamos un show En el cerdo vietnamita Hombre Que gracioso Que se puso de moda Por Josh Clooney Que se lo trajo Sí Aquello Te acuerdas Cerdos vietnamitas Que se escaparon en Cartagena Claro Y atacaron una manada Y atacaban Atacaban Yo estoy de mis 10 favoritos De la historia Que un señor Que compró un cerdo Muy pequeñito A los 4 meses Eso era un animal infernal De 50 kilos Muy feo Y recuerdo Se me quedará grabado Siempre el testimonio De una señora De Cartagena En Murcia Que decía Anoche bajó uno De la montaña Y se comió la rueda De una moto Sí, sí, sí Como diciendo ¿Qué no hará con un chiquillo? Y luego El concejal La explicación que daba El concejal de Cartagena Hemos detectado el problema Es que la especie No es autóctona de Cartagena Claro Pues claro Hay que tener mucho cuidado Con los cerdos vietnamitas Igual que un gato te bufa Un cerdo vietnamita Te come la cara Las ruedas de la moto Te come la cara Pues no aprende la gente Vamos a ver una foto Con una señora Con un cerdo vietnamita Por favor Mira el de esto Ah, coño Es nuestra Bueno, iba a decir Es una infanta Infanta Seudo infanta, ¿no? Hija de Seudo infanta No lo sé Hija de Álvaro de Marichalar Es infanta, no, no ¿Pero dónde está? ¿En la Feria del Libro? Cargo no es Sí, es la Feria del Libro Es la Feria del Libro Lo que pasa es que ya aprovecharon Para hacer la puesta de largo De Victoria Federica Que es una cosa Las puestas de largo Que sigue haciendo esta gente Sí, sí, sí Es como llevar a la muchacha Y decir, ya está Claro ¡Palante! ¡Palmacho! A mí me presentaron en sociedad A ti también, ¿no? En mi pueblo Pero envuelto en una banderita española Ahora suena raro Pero me presentaron en sociedad Sí, sí No es que estuviera en una jaula Y de repente me sacaron Pero se hacía Lo normal es con chicas Pero a mí me lo hicieron Pero en plan aviso Aviso a la sociedad Bueno, aviso de Que tenemos esto Vecinos de Granadilla de Abona Aquí está Juan Ignacio A ver qué hacemos con esto Vosotros veréis Pues esta gente lo sigue haciendo Y cuidado Hay otro animal, cookie Las ardillas Las ardillas son supercookies Sí, hombre Las hemos entronizado Con dibujos animados Con no sé qué Es asqueroso Transmite todas las enfermedades Ataca La noticia era que la policía Una vez tuve que templar a una ¿Le templaste el lomo? Está aquí yo creo ¿A quién? O aquí o en el otro programa ¿A quién? En el otro programa En Hyde Park En Londres Me iba yo comiendo una chocolatina Y se me tiró directamente A quitarmela de la mano Una ardilla Una ardilla Cuidado con la ardilla Y tuvo que ser Bueno, hubo una pelea La policía argentina Se ha peleado con una ardilla También ¿En serio? Porque resulta que además El hombre traficaba con anfetas Y tal Y le daba anfetas a la ardilla Para que luchara contra la ardilla Para apuestas Me imagino Hostia, peleas de ardilla ¿Queréis ver una ardilla drogada? Sí ¿Otra vez? Para adelante Mira la ardilla ¿Cómo va? Vale, está la ardilla ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, la virgen! La ardilla La va a provocar un poquillo Mira cómo se tira Cómo se va a tirar La ardilla está nerviosa ¿Eh? ¿Pero ha tomado algo? En fetas ¡Uy, la virgen! La ardilla está vendiendo hipotecas A plazo fijo Mira qué mirada, ¿eh? Lo que se oyó susurrando Es la ardilla Sí, sí Cuando dijo ¡Ay, ay, ay! Dame, dame mi mierda Quiero morir Pero qué ¡Oh, Dios! No sé, una ardilla Hace cosas de ardilla Ojo con las ardillas, ¿vale? No son animales, cookies Ya, pero esto es lo normal Quiero decir No está haciendo nada extraño Hombre, se mueve con mucha velocidad Con mucha velocidad Pero como me movería yo enjaulado Claro Como cuando se te presentó A ti en sociedad Y entonces el ruido ese Eso era la policía Diciendo Tenemos a la ruida Tenemos a ir Pues vale Acabamos ya con otro animal Que ha sido visto hace poco Un animal de la fauna ibérica Que cada vez quedan menos Ha sido visto en la zona de Toledo Por favor Es un tipo de nutria Que está desapareciendo No sé si tenemos la foto Por favor, si la veis Está solo, ¿eh? Bueno, el chiste visual Que ha hecho don Héctor de Miguel Para mí es la foto Del año Es Juan Carlos Girauta Juan Carlos Girauta Solo Sentado en un grupo De muchas sillas Pero él solo Como si fuese una nutria En el Manzanares Efectivamente Me parece la foto del año Eso es Y la ha subido él Es Girauta Sentado con una bolsa de papel Sí Pero que asistió Un microteatro No, lo subió al Twitter Y puso una Algo en plan Cursi De cookie De lo que queda de vida Y lo que no Y puso esta foto Pues la hostia Me parece magnífico Pónmela otra vez Por favor Es que es entrañable Además es que es todo feísta Entre que me recuerda A mí de mayor Claro Es que os dais un aire El año que viene En vez de fliparnos Como este año Con las giras Ahora nos queda el wishing El viernes Podemos hacer giras de estas Sí Actuar para Girauta Actuar para una persona Para una persona Este hombre necesita race Sí Este hombre necesita unos chistes Así que por favor Si lo veis Protejámosle No se acerquéis Es como las nutrias Sí Te muerde el cuello Conviene dejarle solo Y se pone de pie Ojo Y que poco a poco Vaya entrando En razón ¿Qué tendrá en la bolsa? Un bebé a lo mejor Molaría Votos Votos Urnas Vale, hasta aquí Muchas gracias Un aplauso para aquí Que te va muy bien Chao, claro Hola Buenas noches Aquí Don Juanita Yes Here comes Amos Amos Moses was a Cajun He lived by himself In the swamp He hunted alligator for living He just knocked him in the head With the stone The loser and the law Gonna get James And Juan Antonio Perdona Estoy comiendo un albaricoque Nada, tranquilo Me veo reflejado Yo haría eso Yo comería Mientras hago el programa O sea que Gracias por Me alegro que mis costumbres Hayan prosperado Algún día has comido huevos Sí, sí Yo no Y más cosas Entra dentro de la normalidad Los arándanos ya no los traímos Pero tuvimos una época muy buena con eso Y tijeretas Y tijeretas Eso es El insecto al final todo bien Sí, sí No pasa nada Me ves Normal Vale Pido la ayuda de Héctor No sé si nos queda mucho tiempo Dime Que tú controlas más que yo en estas cosas Bueno Quería plantear esto en plan concurso Hasta luego David Tengo Es que ahora me ha dado por los aforismos Sí Escribo aforismos Sí, bueno Lo normal Bueno Una de las salidas que De la comedia Claro Voy poniendo huevos En varias estas Tengo tres aforismos Uno de ellos no es mío ¿Qué hacemos? Hay que concursar con alguien ¿Cómo se puede plantear esto en plan mecánico de concurso? O sea Pues lee los tres y alguien dice cuál es Un voluntario Buena idea ¿Alguien de vosotros dos? El bebé No, no Alguien del público Con el que llore más ¿Se entiende? Yo creo que me han salido bien O sea Creo Creo que Por lo menos puedo hacer dudar Vale Vale Primer aforismo Hay dos maneras de hacer desaparecer los problemas Solucionarlos O hacer que crezcan Hasta eclipsar Cualquier otra posibilidad Es bonito, ¿eh? Ese es tuyo Ese es Yo diría que es tuyo Porque lo vi en Twitter He puesto en Twitter los tres Ah Esa es otra cosa que no he dicho Más de la mitad de las cosas que yo pongo en Twitter No son mías Las robo de autores A hacer bien Para lo que pagan a hacer bien Claro, claro Y así me gusta trolear a la gente de Twitter Sí A ver, segundo aforismo Un cínico conoce el precio de todas las cosas Y el valor de ninguna ¿Se entiende? Esa es buena, ¿eh? Es que a mí no me pega de Ignatius No, esa no es tuya Me refería a... ¿Te referías o se referían? Me has pillado, ¿eh? Voy dejando pistas falsas por el camino No, quería hablar De la gente que pone, por ejemplo O que utiliza la expresión La duda me corroe Fíjate que... Que lo hemos visto venir ¿Lo viste hoy en algún lado? Ya, que yo pongo cosas y luego Como son cosas brillantes Luego... Las desarrollas Y además no son tuyas La duda... ¿Ustedes piensan que alguien que utiliza la expresión La duda me corroe Está hablando en serio? ¿Verdad que hay algo de parodia? Hay algo paródico Hay algo como que en el fondo se está riendo de ti ¿Verdad que hay alguien que dice La duda me corroe ¿Verdad que en el fondo Te está poniendo la zancadilla un poco? Muy exagerado Sí En cambio es una frase hecha Sí, sí O sea, ¿te das cuenta aquí del drama que hay? O sea, seguramente la gente que diga La duda me corroe Es hacer... Hijos de puta Intransigentes ¿Eh? Que no tienen ni la más mínima sensibilidad Para cuestionarse la vida Pero utilizan la expresión La duda me corroe ¿Eh? Muy cínicamente Porque lo que quieren es hacerte la trampa ¿Eh? Y se ríen de su madre con eso ¿De su madre en concreto? Hasta de su madre Ah, quiero decir O sea, serían capaces Ah, vale, vale O sea, gente que utiliza la expresión La duda me corroe Es capaz de cualquier cosa En cambio, las aceptamos en nuestro mundo ¿Eh? Pero hay que eliminarles O sea, vaya creciendo No, es que vamos a ver Por supuesto que es un sentimiento real La duda te puede corroer Uno puede llegar hasta un punto de decir Hostia, tengo dudas y esto me está agobiando O sea, la duda te corroe Ese es un sentimiento real La bandera se está preparando No, prepárala, pero no voy a fallar Se viene la eugenesia Este tiro no lo voy a fallar La duda te puede corroer Y es un sentimiento legítimo Pero si tú verbalizas Esa sensación real Con la fórmula cliché De la duda me corroe Ya no es lo que es A lo mejor la duda te puede corroer La primera persona que dijo La duda me corroe Ole tus huevos No, 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 no No, os habéis adelantado Os habéis adelantado Claro, igual que la primera La primera persona que se le ocurrió Besar en los labios a otra persona Ole tus huevos O sea, di un paso adelante Se me ocurre esto Esto puede cuajar Adelante La segunda persona que lo hizo Ya es una mala persona Porque ya copia Ya falsifica Ya hace un impostor Y en el fondo Y de esto es lo que quería hablar Ah, vale Ese es el drama de las personas El lenguaje sirve para lo que sirve Para engañar Para la mentira Para ser impostores Y como mucho Teniendo suerte Para la ficción Pero para nada más O sea, el lenguaje siempre llega Un segundo tarde El lenguaje siempre llega Cuando la batalla Ya ha finalizado Para eso no sirve Ojo, la épica La épica ahora, eh No, no, épica Bueno, lo que sea Y a eso es lo que se refiere la frase Un cínico es el que sabe El precio de todas las cosas Sabe cómo manipular Y utilizar esas trampas Para prosperar Pero no sabe el valor de ninguna En el fondo Alguien que utiliza la expresión La duda me corroe La está despreciando La está abaratando Está moviéndose en la mierda Como no podría ser de otra manera Por cierto Como es nuestro hábitat habitual Otra frase Ah, claro Todo esto venía de cuál aforismo es falso Claro, claro, claro Todavía te estoy comentando El segundo aforismo Como concurso está bien Pero le falta Falta trampillas Gente cayéndose Una caja o algo Eso es Una rampa inclinada No, joder Pero bueno No sé Es que no me ha dado tiempo De formular esto La primera Recuerdo Hay dos maneras De hacer desaparecer Solucionarlos O hacer que crezcan Hasta eclipsar Cualquier otra posibilidad Esta es una manera De Ojo Que vuelva a la primera Hay gente Ojo No, no, no Retomo Retomo el tema Para que no se nos pierda De qué estamos hablando Hay gente que utiliza la expresión Hacer del fallo virtud O hacer De la necesidad Hacer de la necesidad virtud Vale Creo que es eso Y hacer de tripas corazón Es similar Esa es odiosa Esa la odio Pero va por ahí Es similar Hacer de tripas corazón Como resignarse O una cosa así Pero es que Esa no la pillo del todo Hacer de tripas corazón ¿De dónde sale eso? ¿Qué es exactamente eso? ¿Eh? ¿Perdón? No, hombre Exagerar las cosas Por favor Te puedes marchar No, no Este concurso Sirve como un filtro Para la gente que está aquí Que no nos valga Echarla Tú ya estás eliminado Hacer la tripas de corazón Es ser estoico Es Como aguantar Aguantar ahí O sea Tus sentimientos Convertirlos en vísceras O sea No fliparte con tus sentimientos Sino contraerlos Al revés Al revés Como al revés Es que no la entiendo Se lo digo sinceramente ¿Cómo sería entonces? ¿Crees que lo busque? ¿De dónde viene? Búscalo Hacer de tripas corazón Si hay una chica Es realizar un esfuerzo Para hacer algo Que es poco deseable O produce miedo O asco Dejar al lado los sentimientos Y actuar fríamente Dejar al lado los sentimientos Y actuar fríamente Dice una muchacha Bueno ¿Cuántas veces has tenido que hacer eso en tu vida? Te lo sabías de memoria Eres de Murcia Gracias Gracias por Eso ya es hacer de tripas corazón La gente murciana sabe muy bien Lo que es hacer de tripas corazón Para poder sobrevivir En su provincia Sin estar soterrados Que esa sería otra manera de sobrevivir Dice que no solo se trata de que sea una labor desagradable Sino que la persona ya no tiene corazón suficiente para hacerlo Es decir No tiene ánimo, espíritu o coraje Solo le quedan las tripas Que son vísceras Un órgano que no es noble como el corazón Pero las tripas es como ya de impulso Ya primario O sea, es matizable lo que te has dicho entonces No es exactamente dejar a un lado los sentimientos Y actuar No te quiero dejar mal O sea, tú nos has puesto en el buen camino Pero simplemente estamos recorriendo ese camino Pero es verdad como diciendo Ya no me quedan sentimientos nobles Voy a agarrarme a lo básico A lo rastrero O sea, cuando ya no podemos aspirar a la nobleza Nos contestamos Nos contentamos con el rastrerío Si nos sirve para algo Sí Bueno Pues a eso se refiere un poco la frase La frase uno Los problemas O los solucionamos O hacemos que crezcan Que es otra estrategia Que ese problema se convierta ya en tu vida O sea, crece tanto el problema Que ya es tu vida Es tu manera de vivir Por lo tanto ya no técnicamente es un problema Sino que es tu manera de estar Entonces esa sería otra estrategia Vale De esa manera digamos que todo lo que sucede conviene Se entiende Simplemente hay que agrandarlo Para que ya no quepa otra posibilidad Se está entendiendo Y cuando uno ya Porque simplemente un matiz último Sí, sí Cuando uno ya no tiene donde elegir Mientras tienes donde elegir Te cabe la duda La duda te corroe ahí Pero Ojo que ha mezclado la 1 y la 2 Cuidado, cuidado Pero cuando ya tú mismo te has llevado a una situación En la que ya no hay retorno Ni otra posibilidad posible En el fondo lo que has hecho es facilitarte las cosas Se entiende, ¿no? Por ejemplo, tú quieres dedicarte a cómico Vale Imagínate que cómico es una profesión difícil Por un lado también somos un poco privilegiados No hay por qué negarlo Sí Pero te acabas enfrentando a muchas mierdas Porque hay muchos momentos duros Pero bueno, con la amabilidad de la gente Eso va para adelante Pero lo pasas mal Entonces para obligarte a ti a ser cómico Lo que tienes que hacer es que Tu vida sea lo suficientemente de mierda Para que ya no tengas otra opción Eso es lo que hice yo A mí me daba A mí me daba pánico Subirme a un escenario Pero digo Si consigo que mi vida sea tan de mierda Igual ya no me va a dar tanto miedo Dar ese pasito Entonces es lo que hay que hacer Convertir Invertir en la pérdida Convertir la vida de cada uno de nosotros En algo muy de mierda Para ¿Eh? Se entiende, ¿no? Sí, sí Para que ya Digamos No tener La duda De si podemos aspirar a otra cosa Como recuerdo Cuando hace No sé cuánto Dijo Hoy voy rápido No, no Pero el último El último No, no Si me está gustando Si está siendo maravilloso Bueno, bueno Tengo de los días Que más curiosidad tengo En ver a dónde nos lleva este río Nada, nada Estamos en un tronco Encima de un río Pues es un concurso Es un concurso Ya tenemos claras Cuáles son los dos primeros aforismos El tercero sería Un chaval Un troll que dice Yo no lo tengo claro No puede ser Cuidado, tranquilo Qué susto se ha llevado la muchacha Perdón, perdón Una persona puede equivocarse Haciendo algo O no haciéndolo Todos estamos de acuerdo en esto Sí Tú puedes equivocar Hay dos maneras de equivocarse Haciendo algo O no haciéndolo ¿Vale? Es el aforismo Puedes acertar O equivocarte De esas dos maneras Aforismo muy sencillo No, pero no he terminado Hay que seguir Una persona Una persona puede equivocarse Haciendo algo O no haciéndolo Pero la manera más divertida Es la primera Esa es tuya Vamos a ver Vamos a ver Quiero decir Tú puedes equivocarte Haciendo algo O no haciéndolo Pero cómicamente hablando Es más provechoso Si te has equivocado Haciendo algo Entonces ¿Qué enseñanza tenemos de esto? Ante la duda Te puedes equivocar O haciendo O no haciendo Pero si eliges Haciendo Esa posibilidad Ya Lo que te llevas La risa Quiero decir Sí, sí Por lo menos Por lo menos te llevas La risa Lo otro Lo otro sería Paralizarte ¿No? Bloquearte Y en el fondo No sacas ningún rendimiento Pero si optas por la primera Por lo menos La risa Ya te lo Ya eso puedes contar con ello ¿Vale? Ya tienes esa garantía De que Si aciertas bien Si aciertas bien Adelante El camino de la virtud Para ti solo Pero Pero si te equivocas Haciendo algo Tarde o temprano Podrás recordar algo Como algo gracioso Y en el fondo Se trata de eso Hacer cosas Simplemente quiero Que a todo el mundo Se le quede grabado esto Hay que hacer cosas Hacer cosas Como los catalanes Como los catalanes Los catalanes Podían equivocarse Declaramos la dependencia O no la La dependencia Al final La declararon Y la dejaron suspendida Me gustaría declarar La dependencia Murcia declara La dependencia Te imagino De Europa La respuesta murciana A Cataluña Nosotros nos declaramos Dependientes Entonces sería eso Sería eso Muchas veces se habla De que si es buena O mala La tentación De existir Por ejemplo Los asiáticos Tienen como una filosofía Más de la quietud Más de no hacer Más de La nada Bueno La buena La buena Esa la buena Pues venga Para adelante Y no digo que esté mal Pero nuestra civilización Se ha basado en lo contrario Entonces no hay que renunciar A lo que somos Tenemos que caer En la tentación De existir Y si para existir Tenemos que llevarnos A dos o tres por delante Yo estoy igual que vosotros Estoy igual que vosotros Estoy en vuestro barco hoy Entonces ¿Cuál de los tres ¿Cuál de los tres aforismos No es mío? El segundo Pues sí Unanimidad Es de Oscar Wilde Es de la obra de Oscar Wilde El abanico de Lady Wistenberg Efectivamente la gente ha intuido Que el que no era tuyo El que era corto Lo has puesto fácil Mierda El que no tenía frases subordinadas Yo venía aquí como muy entusiasmado No sabrá quién es Si soy Oscar Wilde O si soy Ignatius Farray Y todo el mundo lo tenía clarísimo No, no, no La buena es la del medio Pues gracias por esta lección de humildad Vale, pues un aplauso para Ignatius Farray He intentado engañar a todo el mundo Pero gracias por ponerme en mi sitio ¡Gracias! 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 Noticia importante El zorro de Alex Pinacho Cumplió este sábado 31 años ¡Bravo! Te deseamos todos Muchísimas felicidades ¡Zorro! ¡Gracias! 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 ¡Foxy Man! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Foxy Merdey! No se puede ser más zorro Pero además, ¿qué mensaje institucional de… ¿Pero quién ha sido el zorro? Porque Alex no ha hecho esto Supongo que habrá sido Coque Hay otro zorro aquí El zorro subordinado Pero el mensaje parecía que necesitaba el gobierno de España ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Soy el presidente! ¡Acompáñame! Bueno, felicidades como siempre a Alex Pinacho Un aplauso para él Un aplauso para Ignatius Así que quede un día más en la vida moderna ¡Gracias por ahí! Alex Pinacho ¡Foxy! 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 ¡Foxy!